Y llega la tercera edición de la carrera de montañas azul, Pozo Vivo Tactic Alta Verapaz de 8 kilómetros con obstáculos. Domingo 13 de septiembre del 2015, salida a las 8 de la mañana. Costo de inscripción 50 quetzales en ambas ramas. Premios para los primeros tres lugares incluyen playeras y medallas. Los números los puede adquirir en los puntos de venta autorizados o en las oficinas de Asociación Comunidad Esperanza. Mayor información al teléfono 5717-9959 y 4284-4735, Colonia El Esfuerzo 1, Cobán, Alta Verapaz. Los fondos que se recauden se destinarán para el sostenimiento del comedor infantil Ciudad de la Esperanza. Gracias al apoyo de...